de vencer Atlético Nacional 0-0 el primer tiempo y sobre los 64 el que aparece es Lucho Llanes para marcar el primero de los rojos, el cobro de Omar Pérez y de cabeza Llanes en el 1-0. La falta que se presentó aquí fue en el minuto 69 de Stalin Mota sobre Mario Gómez, el que cobra es Omar Pérez a las manos de Pesutti, se lo regaló. En el minuto 83, la jugada discutida, nos parece que el balón entra y que Omar Pérez lo saca ya cuando el balón estaba adentro, no lo valió el central, seguía la cuenta con Santa Fe arriba, reaccionaron los rojos, el pase de Anchigo, se chocan Mota y Camilo Pérez y Mario González sobre el minuto 87 marcaría el 2-0, decretando así prácticamente la victoria de los santafereños. Quedaba más en tiempo de reposición, Anchigo nuevamente y Omar Pérez en el minuto 92 oyó el triunfo de los rojos, 3-0 sobre Nacional.